La sede me ha nervido Y en tu barrio Tus hijos te defienden Con cariño Son garras, son tesor Son fuerza y corazón Para buscar el título de campeón Tu enseña que flamea hallarlo alto Se alza el final de cada jornada Volver siempre, volver Que asomar y otra vez Traer la esperanza Y en tu color creer Tus once corazones Que defienden Garra a tu querida casaquilla No se dan en su afán Luchar hasta lograr La meta de sus hijos campeona La sede me ha nervido Y en tu barrio Tus hijos te defienden Con cariño Son garras, son tesor Son fuerza y corazón Para buscar el título de campeón Para buscar el título de campeón La sede me ha nervido Son fuerza y corazón Son fuerza y corazón Fuerza y corazón ¡Campeón! ¡Campeón!